Una vez cerrado el proceso de inscripción para acceder a becas otorgadas por la Administración Municipal, se realiza el proceso que permitirá conocer próximamente quiénes serán los seleccionados para gozar de este beneficio. El proceso a seguir es que nosotros vamos a empezar a revisar nuestras bases de datos anteriores para mirar que ningún alumno haya obtenido el beneficio o lo haya perdido. Posterior a eso, mandamos este listado a la unidad de víctimas y allí nos confirman cuáles son las personas que se postularon y que sufren alguna condición de vulnerabilidad para que ellos sean resaltados de una vez en nuestro programa y puedan acceder al mismo. Y vamos a estar entregando nuestros listados después del 31 de enero. Vamos a tener para este semestre 4.300 cupos, incluidos los que renovaron automáticamente, es decir que vamos a ampliar una oferta entre 1.000 y 1.200 cupos este semestre. Un trabajo ágil y dedicado se realiza actualmente para poder entregar en poco tiempo los resultados a los aspirantes dentro de los que serán seleccionados jóvenes víctimas del conflicto armado. Nosotros lo que siempre hacemos es que estén pendientes de las redes de la Alcaldía Municipal, por el Fanspaint, por el Twitter también y sigan a todas las redes sociales de la Alcaldía Municipal y del señor alcalde, que a través de estos medios vamos a estar publicando los listados de las personas beneficiarias del primer semestre de 2019 y adicional a eso también los vamos a estar llamando o enviando un mensaje de texto a sus teléfonos móviles. A la espera de esta información se encuentran actualmente 4.324 jóvenes quienes se inscribieron y hoy desean tener la oportunidad de formación universitaria.